tengo que anunciar que ya en poco más de un poco menos de un mes mi libro anatomía del mal ocho crímenes que te harán perder la fe en la humanidad este libro va a salir a mediados de marzo y ya tenéis el link de preventa aquí en la descripción del vídeo es un libro que estoy no orgulloso lo siguiente en el que hablo de estos temas que a mí tanto me gustan y en el que de alguna forma estoy intentando como digo en el título analizar el concepto de maldad del mal hay ocho crímenes todos muy diferentes todos terribles hay el caso de dos chavales dos niños que por eso me ha recordado este caso que matan a uno aún más pequeño además de una forma terrible con tortura la violencia extrema hay el caso de dos chicos jóvenes que por los likes por la fama grabándolo todo quizás es el caso más duro de todos a nivel de gore bueno perpetran una serie de asesinatos con tortura que son tan heavy que hasta cuando estaba haciendo la investigación del caso me costaba seguir porque hacían cosas que son imposibles de entender con sonrisas pasándoselo bien disfrutando y grabándolo todo tenemos el caso de las hermanas que os ha comentado tenemos el caso de de como ególatras narcisistas pueden perder el control totalmente y empezar a matar simplemente porque una chica lo ha rechazado son ocho crímenes increíbles a nivel criminológico cada uno con un tipo de maldad diferente y yo creo que es un libro que os va a encantar a los que os gusten los temas criminológicos a los que les gusta cuando hablo en el rincón de georgio de estos temas o cuando hay noticias de estas que si son una putada y ojalá que no sucedieran pero la verdad es que a nivel humano son mega interesantes anatomía del mal tenéis el link de preventa aquí no me recuerdo el día exacto creo que era el 13 de marzo o algo así en el que salía ya la presentación y todo eso pero de momento todo el mundo ya en en preventa es rápido vale y mira que foto tan chula aquí estoy es un libro que disfrutado mucho tío porque me ha recordado a cuando estudiaba psicología y hacíamos crimino criminopatología a mí sí que me llama la atención este tipo de libros bueno creo que a todo el mundo no el truco que no sé el true crime quítame esta basura muy bien tú sí que sabes a los dos los dos sí que sabes no me pienso leer ninguno pero maravilloso el true crime vende muchísimo y yo te lo juro y yo creo que el este libro te gustaría seguro que guay el alien sí que nos flipan en las mentes humanas y cómo uno es capaz de hacer eso vende mucho el true crime abro el netflix recomendado para ti todo true crime no es como si además son ocho casos que son tan diferentes que todos cuando estaba pensando en cómo quería estructurar el libro que tenía clarísimo después de así es la vida tenía clarísimo que en esta ocasión quería quería ir a algo de asesinatos me apetecía sabes que el primer libro o este así es la vida era mucho más vamos a decir personal social lo análisis un poco de la sociedad actual de cómo está el tema y todo pero este quería que fuera de algo un poco más apartado de mí pero que tuviera un yo tuviera alguna cercanía que es como si me gusta analizar el libro del rincón de georgio más cercano si mucho más cercano al rincón de georgio y cercano a lo que yo hacía cuando estudiaba psicología y de verdad que lo he disfrutado o sea me sentí como un niño pequeño otra vez mirando casos rebuscando y investigador se comparando otros casos parecidos en alguno me ha costado porque el de los chavales es una locura el de las torturas es que yo creo que se mezcla el morbo y el miedo no y siempre hay una parte que hay una parte de morbo de aunque digas pero que animalada no hay como un morbo de hasta dónde puede llegar ser humano de continuar sí y de y de cosas que nosotros no seríamos capaz de hacer o no nos atreveríamos verlas reflejadas en otra persona y las consecuencias en otra persona creo que es bastante llamativo no cuando vino vicente garrido él lo hablaba no yo le preguntaba porque es un criminólogo de los mejores de españa le preguntaba por qué nos atrae esto por qué nos atrae crims por ejemplo cuando estuvo aquí carlas porta que a la gente le encantó comencé por qué comencé por qué le nos gusta que nos cuenten si la y este hombre fue decapitado porque es algo malo pero hay una atracción inherente yo creo que hay un un incluso un espíritu de conservación que nuestro propio cerebro nos avisa de vamos a intentar entender estos casos para que nunca nos pase a nosotros no yo creo que va un poco por esa calma no de a mí no me pasa a mí y yo creo también los casos en los que te puedes sentir más identificado por ejemplo yo los episodios de crims que más disfruto son los que van de gente que trabaja en la nasa son los que están en cataluña y que son bueno casi todos los de los de cataluña pero hay algunos que se va a eeuu y tal es como que ya me siento más desconectado pero es que han pasado cerca que son relativamente recientes del siglo 21 es como tienes más aplicación verdad bueno yo creo que eso que al ver las consecuencias en otra persona a ti como que te quita un peso de no sé es extraño no lo que yo siento cuando veo algo así pero es como como bueno puedo puedo ver la vida que ha tenido o sea lo que hubiera vivido si yo hubiera hecho esto por los ojos de otra persona no es como un morbo que es un misterio que es un misterio como una persona puede hacer eso cuando estos dos chavales matar a la madre estoy castro cordiales yo lo pienso que les pasa por la cabeza cómo es posible que lo hagan y la frialdad cuando los dos chavales que no quiero hacer mucho spoiler porque creo que es muy divertido que descubráis los casos aunque uno de ellos lo voy a sacar en el rincón de georgio que es un caso espectacular que ya quería sacar antes nunca hablado de ninguno de ellos o sea todos los otros son inéditos contados por mí y alguno de ellos no es nada conocido algún asesinato se ha hecho solo para tu libro si lo he hecho yo la proye es que quería un equipo de eso un equipo de producción exacto es el rizo si que el equipo o sea en plan que cree un crimen para tú hacer un libro sobre ese crimen me parece maravilloso o sea tú seas el criminal de toda esta trama de que luego finjas tu muerte del libro todo tenemos ya está lo tenemos vale lo tenemos exactamente ganador del goya mejor asesinato a ver que he ganado algo ya mejor asesinato qué tal le he matado bien la verdad que el cuchillo entraba quiero dedicar este premio a mis padres que siempre han creído en mis ansias de matar quiero dedicar el premio también a mis víctimas sí sí me molaste un spin de asesinos y luego nacho escribirá a la sombra de un asesino siempre en mi corazón chicos ya sé que sé que lo disteis todo por mí y bueno ya nos encontraremos algún día gracias también a los que vais a venir de aquí poco a los paria fichados y nos veremos de aquí muy poquito y nada gracias a todos para mí ha sido un placer mataros muchas gracias continuaremos gracias me dais energía para seguir adiós que te parece sería una locura los premios de los asesinos sería espectacular sería más original de este año tal no mató con un no sé con sí con con el cargador de móvil con el cargador de un móvil sí al mayor asesino en serie sí sí y todos hay con sus egos ahí llevo 12 no pero es que a mí no me habéis contado el 13 pero me parece me parece una falta de respeto que le hayan dado el premio a esta persona porque yo mate en directo el otro el otro en un streaming ya grabado hostia ese sería el mundo bueno a lo mejor en black mirror en 10 años estamos así estamos lanzando un guión que vale millones aquí sí 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 alguien lo pilla que me meta y en cómo que te meta que solo tú ya pillas aquí bueno yo lo comparto que más tienes mil cosas bueno ya está lo dicho anatomía del mal ocho crímenes que os harán perder la fe en la humanidad en preventa y a mediados de marzo ya estará aquí bueno de hecho tenéis el link y en el link podéis ver qué día exacto sale pero todo el mundo a pillarlo porque de verdad os va a encantar en serio ha quedado muy 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 chulo